Vamos ahora a nuestro próximo invitado de este sábado, Gonzalo Salimena, que es doctor en Relaciones Internacionales de la USAL, profesor de doctorado y maestría en las distintas universidades. Y bueno, vamos a hablar un poquito justamente de esto, Ale, que te estábamos diciendo, de la guerra de Israel Jamás y de Rusia-Ucrania, que hace mucho que no estamos hablando porque, bueno, insisto, las noticias nos van tapando. Hola Gonzalo, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, un gusto. Gracias por la invitación. Por favor. Hablamos un poquito de todo porque yo le decía recién a nuestro especialista acá en el programa, en todo lo que es internacional, que hace mucho que no hablamos de lo que está pasando en Ucrania con Rusia, ¿no? Es como que nos van tapando otras noticias. ¿Cómo está la situación ahora? Mira, esta semana básicamente hubo un bombardeo sobre 10 regiones, que sería algo así como 118 localidades aproximadamente, y que fueron ataques contra infraestructuras críticas, la mayoría de ellas con alta tecnología, con drones, y con cortes que han tenido de energía, ¿no? Que ha sido muy importante, pensando en lo venidero que es el invierno en Europa, ¿no? Que es bastante crudo en la zona oriental. Y si vos crees, de alguna manera, no es que se está tapando, pero digamos, la envergadura que está tomando el conflicto en Medio Oriente hace que quizás no esté en el centro de atención hoy el tema de Ucrania, ¿no? Bueno, pero hubo acá dos grandes actores que le hicieron acordar eso a Rusia en estos últimos días. Uno fue Joseph Borrell, que es el que está a cargo de las relaciones exteriores de la Comunidad Europea, donde le comunicó a Putin abiertamente que la Unión Europea no se iba a olvidar de Ucrania. Y la segunda, que fue la visita hoy de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en donde, bueno, le prometió a Zenevsky mayor apoyo en estos meses, mayor apoyo presupuestario, obviamente, equipamiento, y bueno, estaban viendo nuevas sanciones contra Rusia, ¿no? Claro. Te preguntaba, porque es cierto, obviamente nadie lo tapa, ni mucho menos, como decís vos, pero lo cierto es que como el mundo va estallando por distintos lugares, bueno, uno va en lo urgente, pero no queremos quedarnos sin saber lo que está ocurriendo allá, porque fue muy grave también. Vos sabés que es un contexto bastante similar al, si vos querés, trazando algunos paralelismos, con lo que fue la década del 90, cuando había terminado la Guerra Fría, y muchos se avecinaban un periodo, los más idealistas, si se quiere, un periodo en donde, bueno, iba a haber mayor grado de cooperación, integración entre los actores, un nuevo orden internacional, generalmente aceptado por todos los estados, y al poco tiempo que sucede esto, viene la guerra de Irak, estallan conflictos culturales y religiosos, y otros conflictos políticos, y es muy similar a lo que está sucediendo ahora, luego de lo que fue el conflicto de Ucrania, ¿no? Entramos en la pandemia, muchos pensando en que íbamos a salir de ella con un mundo mejor, con instituciones reforzadas, en política internacional, me refiero específicamente al marco de Naciones Unidas, y en realidad terminamos volviendo a un mundo cada vez más realista, ¿no? Donde hay una conflictividad bastante latente, y que comienzan a estallar conflictos, y a profundizarse conflictos que ya venían, pero que están tomando otro tenor y otra envergadura, ¿no? Gonzalo, el conflicto Israel-Jamás, que tomó a todos por sorpresa, especialmente a la seguridad israelí, al día de hoy uno se pregunta cómo puede ser que haya fallado tanto la seguridad israelí, ¿es solamente un conflicto entre Israel y Jamás? ¿Hubiera otros actores de fondo que a su vez terminan beneficiando, que no se hable tanto de Rusia y Ucrania, pero en el mundo geopolítico, ¿qué otros actores se benefician de este conflicto que empiezan a posicionarse en este eje occidente contra oriente? Mirá, el conflicto entre Jamás y Israel, aparentemente, todavía no es un conflicto, si vos querés, que ha explorado hacia una posibilidad de proliferación regional. Están dadas las condiciones para que eso sea, pero todavía no se ha dado. En principio, digamos, que Jamás haya vuelto al poder tiene que ver, de alguna manera, con una disidencia que ha tenido históricamente con la Organización de Liberación Palestina, que era la organización que, de alguna manera, proyectaba la constitución y creación de un Estado palestino, pero que no quería la extinción de Israel, no quería la desaparición de Israel, sino una coexistencia con Israel, digamos, y con formación, por ende, del Estado palestino. Lo cierto es que luego de las elecciones legislativas del año 2006, donde Jamás comienza a tener, digamos, una muy buena elección, hizo una muy buena elección interna y comenzó a proyectar poder, de alguna manera recortó poder en aquellos sectores que eran más moderados, por ejemplo, de Al-Fatá, que era la zona, digamos, el sector más moderado que había en su momento, en la OLP, y que eran representantes de Arafat, y comenzó a ser desplazado del poder, y ahí fue cuando Jamás comienza a tener, que ya en realidad la tuvo desde el año, si vos querés, de fines de la década del 80, sí, fines de la década del 80, cuando se conforma lo que fue el movimiento, y si vos querés, de alguna manera, ahí ya directamente habían planteado la extinción del Estado palestino, no había manera de negociar con el pueblo judío, y lo que se postulaba era realmente la desaparición. De hecho, boicotea los acuerdos de Oslo, que son los acuerdos del año 93, en donde se firman entre Palestina e Israel en Estados Unidos, Estados Unidos fue el garante en parte de ese acuerdo, y donde se proyectaba un poder a nivel nacional, una organización a nivel nacional, que después termina, digamos, de alguna manera erosionándose con la asunción de Jamás, porque en realidad la OLP de Arafat termina, cuando Arafat muere, termina llegando al poder Abbas, y después cuando Abbas muere, digamos, esta cefalía, digamos, el sector moderado no puede cubrirla, y termina Jamás con la elección parlamentaria del año 2006, reposicionándose en una posición, obviamente, mucho más dura contra Israel. Lo cierto es que hasta ahora no están dadas las condiciones, porque de hecho hoy salió a hablar el líder de Hezbollah del conflicto, y por lo que se pudo ver en los medios, parece que no planteó una proliferación del conflicto, es decir, no una intervención de Hezbollah, pero bueno, digamos, si el conflicto tenemos que estar preparados para que no va a ser una resolución en lo inmediato, esto va a ser una guerra medianamente larga, como la que se está planteando Rusia con Ucrania, ¿no? ¿Qué tal? Sí, perdón. No, ¿qué tal Alejandro? Te saludo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, un gusto, ¿cómo estás? Claro, sí, estamos en, digamos, para intercambiar ideas, ¿no? Uno piensa, este conflicto obviamente comenzó con el ataque de Hamas a Israel y causó más de mil muertos, con todo lo que significa. Ahora, la ONU plantea que hay riesgo, alerta de genocidio en Gaza, es decir, Israel en su, digamos, en su respuesta y las declaraciones de Netanyahu, que está diciendo que esto recién comienza, que, bueno, y una tras otra declaración, como diciendo que el compromiso de Israel es total, piensa avanzar sobre Gaza y causar, multiplicar las bajas civiles. Es decir, han enfrentado un daño, un daño proporcionalmente mucho mayor. O sea, no hay solución al conflicto, porque esto, las víctimas eran judías inicialmente y ahora son también palestinas. O sea, no hay, parecería que no hay buenos o malos. Bueno, porque eso que planteás vos, algunos académicamente lo llaman como guerra cósmica, ¿no? Como que el bien está de un lado, el mal está del otro y se percibe de esa manera, entonces la confrontación parece que es inevitable, ¿no? Bueno, a ver, el conflicto se va a terminar potenciando y de hecho, fíjate que lo que sucedió en los últimos días, que el secretario de Naciones Unidas, que salió a hablar y dar su apoyo al pueblo israelí en términos de lo que estaba sucediendo, lo diferenció de lo que pasaba con el pueblo palestino. Como diciendo, bueno, una cosa es Hamas y otra cosa es el pueblo palestino. Y de hecho, muchos estados, si vos querés, comenzaron de alguna manera a hacer esa distinción. Lo cierto es que no tenemos datos todavía precisos porque Hamas, Hamas por un lado, plantea una determinada cantidad de número de muertos, Israel plantea otra y todavía no tenemos números exactos. Es decir, esta lucha entre uno y otro que no nos deja nada de claro. Lo único que sabemos es que cada vez esto se va a acentuar, lo más probable es que sea peor y que tengamos una guerra prolongada. Lo cierto es que hay poca intervención del derecho internacional humanitario, que es el que se encarga precisamente de velar por la protección de los individuos y de los civiles, me refiero en el conflicto, ¿no? Así que, de hecho, rechazaron la intervención de Naciones Unidas a Israel en estos últimos días a raíz de lo que fueron las declaraciones del secretario de Naciones Unidas, donde le pidieron, entre otras cosas, la dimisión por lo que les estaba comentando, ¿no? Esto de, bueno, hay que discriminar a lo que es el pueblo palestino de Hamas y, bueno, parece que esas declaraciones no cayeron muy bien en parte de los funcionarios y dirigentes israelíes e inclusive le han pedido su dimisión, ¿no? O sea, está bastante, inclusive, por ejemplo, una declaración que también fue bastante controversial fue la de Rogan de Egipto que planteaba que, bueno, que Hamas no era una organización terrorista, que era una organización de liberación nacional y que había que tratarla como tal y, de hecho, no viajó a Israel, ¿no? Entonces, ahí está muy, digamos, las posturas están bastante extremas y no hay posibilidad de alcanzar un gris y un punto intermedio que es lo necesario para intentar ver cómo se puede canalizar el conflicto, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿no? Si Israel necesita responder al ataque de Hamas, al terrible ataque de Hamas, eso está fuera de duda, pero si multiplica, no hay datos, pero hasta que los haya, ¿no? Hasta que se pueda comprobar, si se multiplican las bajas civiles en Gaza, un conflicto que Israel reclama la solidaridad mundial, la opinión pública, de vuelta, internacional, ante la cantidad de bajas palestinas, Israel no va a conseguir su objetivo de solidaridad, porque todo el mundo va a estar del lado de Gaza, porque es donde va a estar la mayor cantidad. A eso voy, si a Israel le conviene una guerra continua en Gaza, sabiendo que a los ojos del mundo no va a resultar, su imagen no va a resultar positiva. Bueno, Alejandro, la opinión pública es uno de los actores más importantes de política internacional en los últimos 30 años, imaginate. Ahora, hay una, si vos querés, yendo a explicártelo por ahí más en términos históricos, también hubo una mutación de lo que fue el terrorismo, si vos querés, porque de hecho el terrorismo tradicional, que fue la década del 60, 70, hasta parte del 80, era un terrorismo donde no quería bajas masivas. De hecho, le traía muy mala prensa a tener bajas masivas de la población. Hoy el terrorismo aplaude mayor cantidad de bajas que tiene y mayor cantidad de víctimas, ¿no? O sea, es decir, el nuevo terrorismo, si vos querés, es más violento, y el viejo paradigma del terrorismo quería quizás atraer la atención, pero no quería bajas masivas. Hoy se quiere bajas masivas y un gran nivel de atención. Entonces, ahí, digamos, el terrorismo mutó, sobre todo después de lo que fueron, digamos, los asentados del 11 de septiembre del 2001, en donde el terrorismo ya fue, digamos, más de capacidad transnacional, y donde directamente también mutó, si vos querés, entre otras cuestiones, esta utilización que hacen de ciertas cuestiones que son de uso cotidiano como armas, ¿no? Acordate lo que fue los aviones que se incrustaron en las Torres Gemelas, que si vos lo analizás, parecía que eran misiles, no eran aviones, lo que se habían incrustado, ¿no? Entonces, esto también es un nuevo, si vos querés, factor que tiene el terrorismo transnacional después de los atentados del 11 de septiembre. Lo que sucede es que hasta que no haya posibilidad de que intervengan Naciones Unidas y puedan ingresar con un corredor sanitario que puedan, digamos, intervenir objetivamente en la región. No tenemos datos precisos todavía. Digamos, ahí es donde está el cruzamiento de datos. Si una facción dice una cosa, la otra facción dice otra. Y no tenemos... Lo que sabemos es que los muertos están, pero no sabemos, digamos, cuántos son con precisión, si hay gente que todavía está herida y permanece en el lugar. No lo tenemos con precisión. Entonces, básicamente, con posturas extremas es muy difícil llegar al gris, que es lo que necesitamos en un conflicto de esta embradura. Gonzalo estaba leyendo, bueno, las últimas noticias de algunos portales y dice que Estados Unidos confirmó que jamás infiltró terroristas entre los civiles que buscaban salir de Gaza a través de Egipto. ¿Cómo complica esto todo lo que es evacuación y con el tema rehenes, no? Bueno, los rehenes lo van a hacer, teniendo rehenes porque es una forma que van a tener de negociar en algún momento. Digamos, históricamente, el terrorismo tradicional utilizaba a los rehenes, primero, para hacerse escuchar los reclamos que tenía y, segundo, si se podía también cobrar una recompensa por ellos. Pero, sobre todo, mostrarles al mundo lo que era su causa. Hoy, los rehenes van a ser un punto de negociación y si van a empezar a, digamos, a darles la libertad a algunos de ellos, será a través de negociaciones y algunos matices que se irán dando en este proceso que va a ser bastante extenso. Ya estamos prácticamente para un mes de lo que fue el conflicto y todos los indicadores nos hablan de una prolongación del mismo y no de una atenuación. Así todo, no proyectando, hasta el momento, un conflicto a nivel regional. Y esto de la infiltración de terroristas que vayan a pasar para el lado de Egipto, ¿complica más? Bueno, Egipto tuvo una postura de llamar a Hamas que no era una organización terrorista. No la categorizó en esos términos. De hecho, yo creo que podría llegar a tener algún conflicto diplomático con Egipto en algún momento de continuar estas tendencias. Y algunos, de hecho, han roto, inclusive, relaciones con Israel. En América Latina, Bolivia rompió relaciones con Israel. Y hay otros estados, que si no me coloco, Jordania y Bahrein, que también han roto relaciones con Israel. Digamos, acá hay posturas muy extremas en un conflicto que es de larga data y que lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos planteado un escenario en donde podamos, en una mesa de negociación, sentarse a plantear alternativas, ¿no? Gonzalo, y en este conflicto, en estos conflictos que hay en Medio Oriente y en Europa, ¿el rol de Argentina cómo queda? Una Argentina que entra en los BRICS, ¿dónde va a estar Irán también? Es lo que más le molesta a todo el mundo. Uno entiende, desde el punto de vista comercial, viendo que los cinco primeros, los países fundantes de los BRICS, juntan en total 3.200 millones de habitantes, es decir, 3.200 millones de posibles consumidores de productos argentinos, por lo cual la lógica indica que Argentina debería estar ahí. ¿Cómo queda Argentina? Porque en los nuevos BRICS va a estar Irán, que abiertamente es un país que está en contra de Israel, va a estar Egipto, el presidente Alberto Fernández ha hecho a veces gestos amigables con Putin cuando el resto del mundo condena el ataque a Rusia. ¿Cómo quedamos nosotros? Bueno, mirá, es... A ver, para que la gente entienda qué son los BRICS. Los BRICS es un bloque económico emergente, que podemos hablar de, en lo económico, que maneja alrededor del 25% del PBI mundial, y donde Argentina tiene a sus principales socios comerciales. A ver, esto es una verdad muy fáctica, muy puntual. Lo cierto es que, bueno, a ver, es cierto que Irán es uno de los patrocinadores de lo que se comenta, es uno de los patrocinadores del terrorismo, en Medio Oriente es uno de los miembros, pero lo cierto es que nosotros no estamos ahí por Irán, nosotros estamos ahí básicamente por Brasil, por India, por China, y por lo que son nuestros principales socios comerciales. Desde ese punto de vista, la política exterior de Argentina tiene que ser una política exterior pragmática y desideologizada. Y desde ese punto de vista, si vos querés, a la Argentina se le abren muchas posibilidades desde el punto de vista económico comercial, porque, a ver, pensemos esto, Brasil tiene una... Nosotros tenemos con Brasil la relación en torno a lo que es la industria automotriz y el trigo, con India y China tenemos que son los principales compradores de soja, con Egipto tenemos, por ejemplo, que en los últimos años ha sido uno de los principales compradores nuestros de cereal, y nosotros, de hecho, le hemos vendido, el INVAP le ha vendido a fin de la década del 90 un reactor nuclear, y si vos querés, con Arabia Saudita está financiando proyectos nuestros de infraestructura, de hecho, el acueducto biprovincial Córdoba-Santa Fe es financiado con dinero saudí, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se nos abre una infinidad de cuestiones económicas y de ventajas económicas con las cuales Argentina decide ingresar en los BRICS, pero los BRICS es más que Irán, o sea, a ver, nosotros podemos vincularnos con Irán o no, pero lo cierto es que nosotros entramos a los BRICS no por Irán, entramos, ni por Rusia te diría, entramos básicamente por nuestros principales socios, que son China, que son India y que son Brasil, de hecho, Brasil es el principal impulsor, si vos querés, Marcos, de que nosotros estemos allí, y que se le hizo el año pasado, el ingreso, se planteó el año pasado, ¿por qué? Porque China tuvo la presidencia protémpora de los BRICS, entonces se lo planteó en una coyuntura precisamente por eso, pero además, si vos querés, hay otro punto que es muy importante en los BRICS, para que nosotros lo podamos ver, y es que tienen entidades financieras multilaterales, o sea, el BRICS está planteando un banco de desarrollo, de alguna manera, que es una forma de poder financiarnos fuera de lo que son los organismos multilaterales de créditos tradicionales para nosotros, y también lo que están planteando los BRICS, de alguna manera alternativa, es desdolarizar la economía mundial, es decir, de alguna manera, las economías emergentes, yo te estaba comentando, están planteando un espacio de poder distinto, más competitivo de lo que son otras potencias, entonces, lo cierto es que, hay también una idea de profundización estratégica al vínculo con Brasil a través de los BRICS, y también hay una idea de una cooperación más sur-sur, quizás la han escuchado hablar, que es más par a par, ¿no? Esto de, ¿a qué me refiero con sur-sur? Con la construcción de mecanismos o herramientas de desarrollo común entre los estados, no intervención en los asuntos internos de otros, mayor horizontalidad en las relaciones con los otros estados, y también plantear, si vos querés, una reforma del sistema financiero económico internacional. De hecho, salió la noticia esta semana, de que ya estaría, prácticamente en su fase final, la construcción de una moneda común para los BRICS, lo cual sería muy, pero muy importante. Pero si vos querés, hay un tema más, que a nosotros también nos toca en los BRICS, que es importante, que es la cuestión de la seguridad internacional, porque en todo este conflicto, digamos, en todos estos conflictos que suceden, que proliferan, y que van a seguir proliferando, porque el mundo, hay que entender que, y esto es algo que siempre lo comento, la política internacional es una política que implica una lucha por el poder entre las grandes potencias, y esa lucha por el poder, por los recursos, se va llevando a diferentes regiones. Nosotros en América del Sur tenemos un problema, un litigio no resuelto, que lo tenemos con el Reino Unido, ¿no? El ingreso por Argentina a los BRICS, puede ser una posibilidad para Argentina, interesante, para plantear una alianza estratégica en el Atlántico Sur, más cercana a Brasil, y más cercana, si vos querés, también a Sudáfrica, que es otro actor que opera en el Atlántico Sur, y que es importante. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay hoy un único actor, por más poderoso que sea, que tenga capacidad de acción global. Entonces, eso te lleva a tener que trazar alianzas, y trazar vínculos de cooperación. Yo creo que los BRICS, es una gran oportunidad para Argentina, y aparte, te digo más, Argentina históricamente, si vos querés, se ha caracterizado por tener vínculos, o pluralidad de vínculos comerciales. De hecho, el paradigma globalista, que es el que nace en el 45, y se consolida durante todo el periodo, hasta el último gobierno de Alfonsín, se caracterizó la política exterior argentina, por ser una política exterior diversa, que buscaba múltiples vínculos con el mundo, no solo un alineamiento, un pegamiento a los intereses, de lo que habían sido en su momento, el Reino Unido y Europa, que nosotros habíamos visto, cuando fue la construcción del Estado argentino, de 1860, hasta la década de 1930, como el único paradigma, de vínculo con el mundo, ¿no? O sea, nosotros en esa época, perdón, solo nos vinculábamos con el Reino Unido, a través de una relación especial comercial, que teníamos, y en particular después, perdón, en particular con el Reino Unido, después con Europa, pero el resto del mundo no existía, América Latina, no teníamos un vínculo cercano. Bueno, toda esa cercanía a América Latina, y esa diversificación de vínculos, que le trajo, también un gran prestigio a la Argentina, en su papel, en materia de paz y seguridad internacional, en los foros internacionales, se construyó a partir de esa idea. Entonces, hay una idea en los BRICS, también, de continuación de esa política exterior, prestigiosa, que ha tenido Argentina en foros multilaterales, de seguridad, de paz, etcétera, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a lo que vos también decías, los BRICS no es Irán, es decir, Irán está en los BRICS, pero los BRICS no estamos nosotros por Irán, definitivamente. Estamos por otros actores, que nosotros tenemos vínculos económicos muy importantes, donde de hecho, te diría que uno de los más impulsores, que nosotros nos tiene que interesar más, que tenemos que mirar, es India. Vos pensá, este año, en los últimos meses, fue uno de los estados con los que nosotros tuvimos superávit comercial. Y el año pasado, también tuvimos superávit comercial. Gonzalo, gracias por la claridad con que lo explicaste, te metimos en todos los conflictos, si hubiera uno más, te metíamos también. Muchísimas gracias, que tengas un lindo sábado. Fue un verdadero placer, y gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Gonzalo Salimena, doctor en Relaciones Internacionales de la USAL, profesor, doctorado en la maestría en varias universidades, con estos temas internacionales que nos complican hoy.